¡Hola a todos! Yo me llamo Isis y como ya vieron en el título, hoy les voy a compartir mis dificultades que he llevado hasta ahora haciendo la tesis. Pero antes de empezar, los invito a que si les gusta este video, me den like, se suscriban y me dejen en los comentarios sus dudas o algún video que quieran que haga. Y por aquí estaré dejando la pantalla para los saludos de los tres primeros comentarios del video anterior. También recuerden visitar el otro canal que tengo con mi novio que apenas empezamos, que se llama Esquina Piximon. Y como tal yo no les he hablado tanto de todo este proceso que he llevado con la tesis, lo inicié hace casi un año, o sea no sé si un poquito más o un poquito menos, pero es cuando estaba a mitad de sexto semestre. Y le había comentado a la profesora Zalia que me dio la materia de imaginología cerebral que si ella podía ser mi asesora. En especial porque ella había mencionado que tenía como datos de unas resonancias y también pues algunos otros datos que se les piden a los participantes. Entonces eso me había motivado al inicio para decirle no, pues yo quiero hacer el proyecto con esos materiales o bueno con esos recursos. Pero ya después como eso cambió, ni siquiera estoy trabajando con eso sino con otros. Pero al inicio pues tenía, o sea cuando le dije quiero hacer la tesis con no sé, dijo ¿pero de qué yo? Buena pregunta. O sea y le propuse como un tema, pero al final como que lo fuimos modificando y quedó más bien en población con autismo. En especial porque en ese momento ya estaba lo de la cuarentena, así que yo no podía estar yendo a la facultad ni en ningún otro centro. Entonces aquí iba a trabajar con, bueno hay una plataforma que se llama Avide, que es donde diferentes centros suben imágenes, bueno resonancias magnéticas de personas con autismo y también grupo control para que los investigadores tengan acceso pues a estos recursos. Porque es muy difícil poder juntar a población específica así con trastorno. Y realmente en decidir el tema me tardé casi un mes entre que estaba ahí pensando, entre que decía si le mando esta idea, no se la mando. Al final ya, pues como después de ese mes o mes y cachito ya le dije no, pues quiero hacer esto. Y ya me dijo que sí, porque ella también me dio ideas diciendo no, pues es que tú has hecho prácticas con pacientes que tienen autismo. Entonces también podrías orientarlo así esa parte. Entonces mis primeras dificultades empezaron cuando me dijo, pues ahora escoge con qué población vas a trabajar yo. Pues sí, ¿no? O sea de esta plataforma Avide hay muchos centros, pero utilizan pues diferentes procedimientos, tanto para sacar las imágenes, también como para hacer los diagnósticos, o a veces el control para elegir a los participantes es diferente. Entonces tenía que estar checando uno por uno para ver cuál sí o cuál no. Y al final me decidí solo por un centro que después se convertirían en como dos muestras. O sea, en ese momento escogí una, pero después vi que estaba como en la sección que dice Avide 2 y que los mismos centros subieron más participantes, bueno, como las resonancias de más participantes. Entonces vi que tenían los mismos parámetros para las imágenes y también el diagnóstico. Entonces dije, bueno, pues puede ser mayor población para los resultados, ¿no? Y cuando acabé de por fin decidir a qué centro me, bueno, de qué centro iba a extraer los datos, ahora sí empezó lo que de verdad me hizo reflexionar si de verdad quería hacer una tesis de este tipo, porque yo no sabía cómo iba a ser el análisis. O sea, yo en la clase utilicé un programa que se llama MRI Cron, que era pues muy sencillito, ¿no? Era más bien para ver resonancias y ahí como que moverle un poco de cambiar de color, o sea, cosas sencillas, pero obviamente no podía hacer los análisis en ese tipo de programas, sino que tenía que ser herramientas más avanzadas y para eso tenía que hacerlo en un entorno virtual que se llama Ubuntu, porque el programa solo trabaja en sistemas Linux y yo pues en mi computadora tengo un sistema Windows, como la mayoría de nosotros. Y aquí pues uno se tiene que comunicar con la máquina con programación, entonces eso a mí me acomplejaba mucho porque decía, es que yo no sé absolutamente nada. Y en el momento en que me pidieron que descargara específicamente los programas que yo necesitaba, fue cuando tuve los mayores problemas. O sea, yo no entendía los errores, yo nada más decía, pues ahí dice que corra este comando, entonces lo pongo y ya le di enter, entonces no sé por qué, no sé esto, no sé aquello. Y entré en crisis y estaba buscando ayuda por todos lados. En eso sí me tardé como dos meses o un poquitito más, en que no podía, o sea, de plano yo decía, es que no puedo, ya vi tutoriales, ya hice de esto, ya hice de lo otro, y no le había mandado mensaje a mi profesora, yo creo que ella pensó que se me había olvidado, que ya no estaba haciendo nada, pero realmente es que yo estaba batallando con este programa y ya dije, no, y si le pregunto cómo puedo descargarlo, entonces fue cuando le mandé mensaje y ya ella me dijo que una persona dentro del laboratorio, bueno, no sé si es del laboratorio, pero nos ayuda, me iba a guiar para que pudiera descargar este programa y en serio, lo que hice en un poco más de dos meses, bueno, así en lo que no pude hacer en un poco más de dos meses, lo hice, o más bien lo hizo, lo hizo como en una hora o un poco menos. Entonces ya de ahí fue como mis mayores dudas iban hacia él. Este programa que tenía que descargar era FSL y antes de realizar el procedimiento para, bueno, la técnica que estoy utilizando es una que se llama Voxel Based Morphometry, entonces antes de realizar esa técnica yo tenía que hacer un curso para el programa de FSL en sí, tanto lo de como la terminal, donde tienes que escribir los comandos y también de la interfaz cuando tenías que visualizar las imágenes para que pudieras conocer cómo moverlas y todo eso. Entonces ahí hice un curso que hacen los de FSL, que estaba en inglés, pero era un curso larguísimo, o sea, y eso que yo nada más me quedé en la parte estructural porque una compañera con la que, bueno, ella está haciendo con los mismos datos, va a hacer un análisis, pero como de la parte funcional y yo estoy haciendo de la parte estructural, entonces a ella le tocó aún más largo, imagínense. Igual fueron bastantes horas de estar ahí checando los videos, estar haciendo notas, resumiendo, todo eso, y de todas formas cuando acabé el curso me quedé como... ¿y cómo se hace la técnica? Entonces como que estuve repasando otra vez y así un montón de cosas. De hecho les voy a enseñar, tengo aquí mi libreta, que ya les había enseñado en otra ocasión. Aquí hago todas mis notas de la tesis. Déjenme ver. Así le puse... Bueno, ya saben que son feitos porque son para mí, entonces es como que no les doy tanta presentación. Le he puesto ahí FSL y ya ahí como que escribía los comandos básicos que iba a necesitar para la terminal y notitas para acordarme para qué eran. Y ya, o sea, fue... Eso fue solo la parte inicial para que me familiarizara con esta programación. Y ya después tocaba una parte específica de la interfaz de FSL. Igual, hice notas similares. Como así. Y así hice un montón de notas que la verdad es que sí me sirvieron. O sea, como son de botoncitos, ya mi forma de hacer los botoncitos es así. De que le pongo cómo se llama y qué me va a desglosar y así, ¿no? Pero les digo, con eso no fue suficiente para mí para poder realizar la técnica. Entonces le terminé pidiendo ayuda otra vez a mi profesora y ya empecé a reunirme con ella para que me fuera orientando qué tenía que ir haciendo. Y de hecho es algo totalmente diferente a lo que estaban enseñando en el curso porque esto era con comandos y ahí como que me lo enseñaban más con un... O sea, cuando pones ahí FSL te sale como un cuadrito con diferentes opciones y cuando yo escribo FSL ICE ya me sale directamente una de esas funciones que podría apretar con solo FSL. Pero la técnica se hace más bien con comandos que ya están preestablecidos. Además se requería de una preparación de estas imágenes desde cómo las ordenas en carpetas porque tiene que estar en una carpeta específica. Entonces fue cuando la profesora así como que se me hizo un revoltijo porque me empezó a mandar algunas wikis donde se explica cómo es este procedimiento y que ahí te dicen tienes que poner las imágenes T1 nada más y no le pongas ninguna otra cosa. Tiene que tener un nombre específico por ejemplo CON de control, guión bajo y el número que ya trae de por sí ahí y PAT para los pacientes. Pero ya son como pasos muy establecidos que son parte de esta técnica y que sí se requieren porque si no el comando cuando busca los archivos pues se va a perder y me va a marcar error. Entonces ya de ahí todo bonito yo estaba haciendo con lo de Ubuntu estaba corriendo los comandos con mi profesora ya que me estaba enseñando solo lo estábamos haciendo con seis participantes para que yo viera la técnica y de hecho ya les he comentado que como son pasos muy específicos yo por lo general grababa esas reuniones porque después las consultaba y así podía hacerlo para la muestra real. Pero bueno, ya terminamos de hacer todos y todo salió muy bien los resultados, todo eso pero solo era una simulación con los seis pacientes y ya ahorita, bueno, son como casi 200 participantes entonces imagínense, es muy pesado el archivo por lo que yo cuando corría los comandos en mi computadora pues obviamente se tardaba muchísimo o sea, de por sí de un comando creo que se tardó como unas siete horas y nada más era de seis participantes entonces ahora imagínense casi 200 sí me acuerdo que lo intenté correr y yo llevaba dos días con mi lapa ahí prendida y la conectaba cada rato y de todas formas quién sabe cuándo iba a acabar esa cosa así que anterior a eso mi profesora ya me había comentado que si lo hacían un clúster que lo tienen como de un centro porque ya está ligada pues ya saben, ¿no? son profesores ya con doctorados hicieron más investigación tenían más experiencia entonces ella tenía contacto con un grupo creo que se juriquilla o algo así y ellos tienen como un entorno virtual que tiene mayor capacidad y me había dicho que lo hiciera y yo le dije no, lo voy a intentar en mi computadora pero digo que hasta le dio risa dijo sí, sí, a ver ándale, ya me avisas y pues sí, un poco después fue cuando le dije no, pues mejor si lo hago en el entorno virtual pero ahí también hubo otras dificultades de que la versión de FSL que yo estaba utilizando no coincidía con pues con ese entorno entonces como que me empezaba a marcar error por todo y les digo que yo de programación pues la verdad no sé bueno, ahorita poquitito pero en general yo no sé entonces en ese momento hice no, es que no sé qué y a cada rato pedí ayuda y pedí ayuda porque me marcaba error y eso me pausó pues bastante tiempo o sea, les digo que llevo un poco más de un año alrededor de un año yo intenté seguir el protocolo que me marcó la profesora que hicimos con los seis participantes pero en serio me marcaron muchos errores y yo lo intentaba y lo intentaba y yo no sabía que no se podían correr tantos al mismo tiempo porque no es tan fácil como cancelar y ya sino que el sistema ahí pues puede guardar archivos y puedes generar todo un desastre y que ya no encuentra nada entonces ya hasta que le dije no, pues mejor hay que revisarlo fue cuando vimos otra vez los comandos y vimos que en este clúster teníamos que cambiarle algunas cositas y es lo que hasta ahora llevo haciendo ya casi lo acabo solo me faltan dos comandos por correr pero cada que corro uno o sea, no nada más es así de lo corro ya sino que tienen bueno, voy a meter en esta parte o sea, estos tienen instrucciones es una forma de comunicarte con la computadora entonces si tú ahí le escribes como ciertas letras que son partes le pones randomize tiene ahí unas especificaciones de lo que le puedes hacer entonces ya ahí le vas escribiendo obviamente eso yo no lo sé hacer solo sé lo que implica pero yo no podría hacer mi propio comando nada más lo entiendo ahí te especifican y es lo que íbamos haciendo pero la profesora no quiere que nada más pues les dé enter y ya, ¿no? sino que quiere que yo se los vaya explicando o todo eso entonces eso también como que ha hecho un poco más lento a que si solo le fuera dando en sí ya a correr, ¿no? y a la par de todo esto pues también he tenido que llevarlo de mi marco teórico porque de la profesora tengo más esta asesoría hacia la técnica pero todavía no pues no hemos visto tanto la parte del marco teórico aunque yo la he desarrollado mucho de hecho ya casi la estoy acabando según yo porque falta que me la revise a alguien pero hasta ese punto voy de que ya estoy a punto de obtener casi los resultados y también tengo que terminar de desarrollar mi marco y ahora sí lo que me propuse esta semana cuando estén viendo este video es que ya pueda por fin escribir mi anteproyecto porque yo quería tener más definido o más de casi terminado mi... terminada mi tesis entonces para eso bueno, para poder hacer el anteproyecto pues por eso quería terminar un poco más esto pero ya no puedo estarme esperando tanto porque ya va bastante tiempo y me voy a estar retrasando pero bueno ahora sí ya queda un poquito largo este video bueno, a menos que lo corte más pero les digo hasta aquí voy yo a mí me gustaría saber si ustedes están haciendo la tesis cómo les está yendo si también están teniendo pues algunas de estas dificultades igual y no las mismas porque obviamente son temas diferentes pero me gustaría saber sus experiencias pero bueno si les gustó denle like suscríbanse y déjenme en los comentarios sus dudas o algún video que quieran que haga y no olviden visitar el otro canal que tengo junto con mi novio de Esquina Piximón y ahora sí bye